¿Qué voy a hacer con mi vida en términos de mi participación pública? Pues como he dicho, ahora estoy enfocado en mi salud. Una vez se resuelve el asunto de salud, que es un asunto serio, ¿verdad? Como ustedes saben, pues yo decidiré qué hacer. O me retiro totalmente o decido hacer otra cosa, ¿verdad? Pero ahora no quiero tocar otros temas. Yo creo que Dios está poniendo su mano. Pero no, estoy convencido, o sea, está poniendo su mano fuertemente aquí. Porque a veces yo voy a ver el médico y se me quedan mirando y se me dicen, pero usted es el paciente. Porque he podido, o sea, batallar con la dureza de esta enfermedad sin el deterioro que usualmente se ve en pacientes, ¿verdad? Con esta enfermedad. Que la medicina tradicional llega hasta un punto, ¿verdad? Claro, yo no me he limitado a la medicina tradicional. Además de uno agarrarse fuertemente de Dios, pues hay otra forma de tú fortalecer tu sistema inmunológico, tú cambias tu dieta, y obviamente te preparas mejor para poder enfrentar este reto. Y el progreso ha sido notable. Ustedes saben, yo anuncié ya que yo no voy a correr para el caldo, en Caguas. Estoy batallando con esta enfermedad. Gracias a Dios he ido mejorando muchísimo, ¿verdad? Y me siento muy contento por eso. Y poco a poco me iré incorporando a las funciones más activamente en la Administración Municipal de Caguas para cumplir con mis responsabilidades allí. En cuanto a la asociación, pues también ya yo he tomado una decisión, ¿verdad? Aquí hemos tenido un presidente interino excelente, y él obviamente, pues, sé que va a estar muy interesado en ser presidente en propiedad. Es un asunto, ¿verdad?, que como todos sabemos, pues, divide. Y va a dividir al partido hasta el fin de sus días, ¿verdad? Y lo que hice fue convocar un número de ciudadanos y decir, mira, mi rol va a ser hasta aquí.